Este programa es totalmente incluyente y en él caben todas las voces. Valeria Guzmán y Karina Hernández te presentan una y mil alternativas para desarrollar tus capacidades especiales. Todas las voces. Pues muy buenos días, estamos ya iniciando su programa Todas las Voces como cada sábado. Bueno, estoy muy contenta, en particular el día de hoy, por muchas razones, y la más importante pues es los invitados que tenemos esta mañana. Ellos, bueno, ya son de casa, la verdad, pero me da mucho gusto porque la vez anterior que tuvimos la entrevista fue grabada y la anterior a esa yo no estaba en la ciudad, así que le tocó a Karia entrevistarlos, me parece. Creo que, no sé si vinieron los dos en esa ocasión, pero bueno, ya pues es una historia que hemos seguido muy de cerca. Tenemos aquí a Darío Rendón y a Eneida Rendón. Hoy vamos a hablar de sordoseguera nuevamente, es un tema que creo que no dejaremos de tratar en este programa. Y bueno, Darío nos trae información interesante además de cosas que están sucediendo aquí en el país con respecto a la discapacidad y demás. Así que, pues bienvenidos Darío, bienvenida Neidy. Muchas gracias Vale, buenos días a todo el auditorio, muy contenta de estar aquí nuevamente. Despierten. Hola Darío. Sí, muchas gracias, buenos días. A mí también me da mucho gusto de estar aquí. Pues manos a la obra. Bueno, tengo yo muchas cosas que preguntar, quizá algunas se las preguntó Karia en la entrevista aquella, pero recapitulemos. Yo me quedé, fíjense para que se den una idea de dónde me quedé yo, se iban a ir a Colombia. ¿Hace cuánto se fueron a Colombia, Ney? Hace un año y un mes. Sí, hace mucho tiempo, muchachos. Dos meses. Año, dos meses. A ver, esa precisión le falla. ¿El asunto por el que fueron a Colombia fue? Fuimos a participar en la tercera asamblea, la cuarta asamblea general de la Federación Latinoamericana de Cerdos Ciegos y tercera conferencia latinoamericana de personas cerdos ciegas, Yolanda León de Rodríguez. Muy bien. ¿Cuál fue su experiencia, Neidy, en ese viaje? Así como en resumen, porque seguro en aquella ocasión ya lo habían contado bastante amplio. No, pues padrísimo, hubo muchísimas formas de comunicación y pues era súper interesante y conocer a personas que conocíamos a través del internet, conocerlas en persona, poderlas saludar, abrazar, fue una cosa muy, muy bonita, la verdad. Qué emoción. Sí. Pues eso a nivel personal y a nivel como colectivo de personas con sordoseguera, ¿cuál es el beneficio de encuentros como ese? Pues mira, compartimos experiencias en algunos países, estamos pasando algunas citas insimilar, pero otros países ya tienen sus asociaciones sólidas y pues nos compartieron sus experiencias en cuanto a esa parte pues de cómo ellos están trabajando. Por ejemplo, en República Dominicana hacen talleres de emprendimiento, de liderazgo, tienen su asociación pues ya más así como más activa y pues es muy bonito aprender de todas esas experiencias como para fortalecer también nosotros, ¿verdad? Claro. Sí, pues siempre trabajar en red es mucho más útil y más eficaz, ¿no? Que trabajar en solitario. Ajá, claro. Totalmente. Uy, es que tengo tantas cosas que preguntar, por ejemplo, a ver, también otra novedad del día de hoy pues es que Neidy ya concluyó sus estudios de gestión cultural. Chan, chan, chan. Y bueno, no sé, Darío estaba en un proceso también, estuvieron trabajando con una segunda mirada, no sé si ahora lo estén haciendo todavía, trabajando me refiero ya como en una cuestión laboral como tal, no solo realizando las labores que realiza una segunda mirada, sino a nivel laboral estaban allí ya realizando actividades, ¿verdad? Sí, sí, yo estaba encargada, bueno, estoy encargada de la parte de comunicación en segunda mirada y pues también estuvimos trabajando con talleres, nos vinimos de Colombia así como con muchas ganas y empezamos talleres para personas con discapacidad dando prioridad a personas con sordoseguera, sí, logramos reunirnos alrededor de nueve personas con sordoseguera. ¿Aquí en la ciudad? ¿Perdón? ¿Aquí en Guadalajara? Sí, aquí en Guadalajara. Bueno, uno venía de Zapotlanejo, otro del Salto y ya todos éramos de aquí de la zona metropolitana. Ajá, bueno, estamos a como dos o tres minutos, bueno, no, a cuatro en realidad, dos, tres, cuatro, cinco, bueno, estamos a unos minutos ya de irnos a corte, así que no haré una pregunta muy complicada, pero bueno, en estos breves minutos, recapitulando también para quienes recién nos sintonizan el día de hoy o quienes dicen sordoseguera, a ver, ¿de qué se trata? Bueno, ¿cómo definirían en pocas palabras, Neidy o Darío, qué es sordoseguera? Bien, sordoseguera, la sordoseguera es una discapacidad en la que la persona tiene una deficiencia visual y una deficiencia auditiva, independientemente de qué grado sea, en menor o mayor grado. Ya, ¿y cuáles son como los principales problemas para el desarrollo de una persona con sordoseguera? Digo, también así muy en resumen, ya luego los abordamos ampliamente regresando del corte, pero... Bueno, principalmente tenemos problemas para la comunicación y la movilidad. Que son fundamentales, ¿no? Creo. Ajá, sí. Comunicación y movilidad, casi nada. Pero bueno, que también hay formas de salvar ese tipo de problemática, pero se requiere también de apoyo, ¿no?, de la sociedad, imagino. Bueno, imagino y los he visto de cerca también, pero... Sí, así es, las personas con sordoseguera utilizamos un acompañante que se llama guía e intérprete, quien se encarga pues de cubrir toda esa parte de la movilidad, sobre todo de guiar y de interpretar en el caso de personas que necesitan algún tipo de interpretación. Muy bien, pues nos vamos a quedar como con esa idea. Imagínense, a ver, ustedes que nos escuchan, que a lo mejor no tienen ninguna discapacidad, ¿qué harían si estuvieran en esta condición? ¿Cómo darían si un día despiertan y resulta que, bueno, no escuchan, tampoco ven, o en un grado, bueno, ya pensaremos... A ver, ustedes lo dejaremos a su imaginación, el grado de deficiencia visual y auditiva, lo dejamos a su imaginación. ¿Cómo se imaginan si tuvieran un grado, digamos, severo? ¿Cómo resolverían sus actividades diarias? ¿Cómo despertarían y hablarían con su familia? ¿Irían al trabajo, etcétera? Bueno, después del corte seguimos hablando de sordoseguera aquí en Todas las Voces. La única discapacidad en la vida es la mala actitud. Continuamos escuchando Todas las Voces en el 1040 Radio Mujer. Continuamos aquí hoy hablando de sordoseguera en tu programa Todas las Voces. Tenemos a Eneida Rendón y a Darío Rendón como invitados, que decía que ya son de casa y nos contaban un poco así, muy en resumen, bueno, qué es la sordoseguera y también qué dificultades son las que principalmente les ofrece el entorno, ¿no?, para su desarrollo. Y bueno, son cuestiones de comunicación y también en el aspecto de la movilidad, ¿no? Desplazarse de manera autónoma, uy, bueno, muchas cosas que podríamos ir pensando. Y les comentaba antes de irnos a la pausa que, bueno, ustedes pensarán si un día de repente despertaran teniendo esta condición de vida, ¿qué harían? ¿Cómo harían las cosas que hacen a diario? No sé, ¿cómo cocinarían? ¿Irían al trabajo? Quizá a recoger a los niños a la escuela o a pasear o a distraerse. ¿Qué harían? ¿Cuáles serían sus distracciones si no escucharan en un nivel más o menos severo y no pudieran ver tampoco? ¿Cómo lo resolverían? Bueno, hay personas con sordoseguera adquirida y personas que nacen ya siendo sordociegos y pues la labor allí es con las personas que son de sordoseguera adquirida, pues como reconstruir un montón de cosas y con las personas que nacen con la sordoseguera, pues ir construyendo ese mundo que les va a permitir un contacto real con el entorno. Y pues es una labor que requiere de muchas habilidades y también de un respaldo de la gente que está alrededor, porque si no, pues es más complicado. Pues Eneida y Darío fueron a Colombia, nos contaban y bueno, parece que Eneidi fue a Colombia el año pasado otra vez. ¿Ya le está gustando eso de viajar? A ver, a ver. No, pues era uno de mis sueños, pero nunca me imaginé que ese iba a ser el primer país que iba a visitar y que encima dos veces. Aunque en la segunda ocasión que fuiste a Colombia fue más por cuestiones de tu profesión, ¿no? Sí, fue el segundo encuentro latinoamericano de gestión cultural. Gestión cultural, bueno, a ver, ¿cómo nos definirías así en pocas palabras también gestión cultural, Ney? Bueno, un gestor cultural es un mediador que se encarga de gestionar, es decir, organizar todo lo que tiene que ver con proyectos culturales y artísticos. A grandes rasgos, pues el gestor cultural está ahora sí que inversa en muchas partes de cuestiones de la sociedad, desde trabajar en una biblioteca, un editorial, hasta organizar ya eventos en grande, ¿sí? Conciertos masivos, eventos culturales de diferentes disciplinas, ¿no? Y cuidar que las tradiciones culturales no se pierdan, pues por ejemplo también nos toca trabajar mucho con las culturas populares, que tiene que ver con las tradiciones indígenas. Ajá, pues es un trabajo muy divertido, además déjenme que les cuente. Sí, 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 la verdad que sí, da mucho aprendizaje porque también ayuda mucho a la vida diaria. Ajá, sí, y es también muy inspirador, créanme, muy muy inspirador, es, te alegra el corazón, te permite estar en contacto con tus raíces, ¿no? En el sentido de la conservación de las tradiciones. Bueno, no terminaríamos aquí de hablar de gestión cultural, mejor le paro, y mejor que sí, porque a mí también es un tema que me tiene muy 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 prendada, pero bueno, mejor que nos cuente, Neidy, cuál fue el tema, o, es decir, fuiste a este encuentro de gestión cultural, pero, ¿cuál fue la razón por la que fuiste? Bueno, el tema principal del encuentro era inclusión y, este, cultura para la paz. Ajá. Se trataron muchos temas de, de cómo la cultura ayuda, pues es una herramienta para, pues, como ocupar a las personas, trabajar con niños, con adolescentes, para, para prevenir, pues, muchas cosas en la sociedad, ¿verdad? Ajá. Y, bueno, personal, estuve participando en una mesa sobre, donde se trata un poquito sobre la inclusión. Llevé como un avance de lo que es ahora mi proyecto de titulación, que es, este, el elaborar un modelo de accesibilidad. Ajá. Para personas con discapacidad, pero aprovechando una desde la gestión cultural y la otra desde las nuevas tecnologías, desde la tecnología de la información y la comunicación, que viene a ser mucho en internet, que ahora, pues, ya tenemos formación en, en línea para gestores culturales. Y una prueba, pues, es el UDG virtual, donde yo hice esta licenciatura. Ajá. Y, y también tenemos oferta cultural. Ya hay museos virtuales, podemos bajar películas, etcétera, etcétera. Ajá, claro. ¿Y tu proyecto en qué consiste? Pues, este, es como una propuesta para realizar mejoras en la cuestión de accesibilidad, para que tengamos oferta cultural y formación, pero, pues, más que nada a nivel, este, virtual, aprovechando esa parte de, que nos ofrece el internet. ¿Las personas con sordoseguera tienen acceso a la cultura, Ney? Pues, ahora sí que... O sea, ¿están las condiciones para que suceda o no? Aquí en Guadalajara, no nos vamos a complicar demasiado. Bueno, aquí en Guadalajara todavía falta mucho, mucho trabajo por hacer. La verdad es que seguimos en esfuerzos aislados. Seguimos con esa cuestión de que, si, por ejemplo, una persona con sordoseguera total quiere ir a ver una obra de teatro, o un partido de fútbol, tiene que ir siempre acompañado de alguien que le esté narrando. Pero así en sí, dirigidos los proyectos hacia este sector, todavía hace falta mucho por trabajar. ¿Qué necesitarían? Si, por ejemplo, ahora llegara alguien y te dijera, bueno, Neydi, vamos a montar muchos proyectos para que las personas con sordoseguera tengan acceso a la cultura. ¿Qué necesitas? ¿Qué les responderías? Pues mira, para empezar, difundir más los métodos de comunicación, los diferentes métodos que hay, pues capacitar a las personas, al personal de centros culturales, y pues realizar así como más propuestas, más sensoriales, ahora sí que más del tacto, que podamos disfrutar con el resto de los sentidos, porque hay que ver las capacidades que nos quedan, ¿verdad? Por supuesto. Tenemos el resto, no tendremos bien la vista, el oído, pero está el tacto, está la memoria, está el olfato, está el gusto, y hay que buscar como formas de acercar a la cultura a través de estos sentidos. Claro, y realmente sí hay una gran cantidad de elementos que se pueden disfrutar a través de esos sentidos. El tacto también te ofrece como un mundo no tan explorado y que se puede explorar y que puede ser fascinante. El gusto no se diga, ¡uh! Ay, es que pensé en algo, ayer tomé mucho café y estuve aprendiendo cosas sobre el café, y eso tiene su parte interesante y también su parte cultural. Por ejemplo, es que me acordé ahorita porque sí me antojo un café. Bueno, si alguien en casita está tomando café, tómese dos a mi salud, por favor, a estas horas de la mañana. Pues claro, eso sería como para tomar nota quienes hacen gestión cultural en general o incluso la comunidad artística o los funcionarios de diferentes espacios culturales deberían pensar un poco más que al final si exploran como este tipo de elementos, también se beneficiarían otros sectores de la población. Es decir, creo que habría cosas accesibles para personas con sordoceguera, pero quienes no tienen ninguna discapacidad también podrían explorar algunas cosas que no se han detenido a explorar con calma y que podrían ser también mundos fascinantes y muy disfrutables, creo. Ahora, quiero preguntarle a Darío porque el otro día estuve platicando, me estuvo contando más bien de una investigación que hizo porque esto de las personas con discapacidad y su acceso como a los... El acceso pleno de sus derechos pues es un reto que todavía está en proceso en nuestro país, ¿no? O sea, como llegar a ese acceso pleno a nuestros derechos como personas con discapacidad todavía es algo que está en proceso, todavía lo estamos construyendo, todavía estamos tratando de llegar allí, pero no sé si sepan cuántas... Porque a veces dicen ¡Ay, pero no son tantas personas con discapacidad! Pocos vienen a, no sé, a las obras artísticas o ¡Ay, pocos vienen a... Pocos hacen uso de los espacios públicos! ¡Ay, pues casi nadie busca trabajo! ¡Ajá! Sí, cómo no. No somos tan poquitos, pero quizá tampoco aparecemos en el censo de manera adecuada y Darío el otro día me estaba contando es que es un tema que sí me gustaría abordar con Darío porque se ha dado a la tarea de investigar muchas cosas. Bueno, ahorita ya casi nos vamos a la pausa otra vez, pero regresando de la pausa, Darío, ve afinando tu puntería, ve revisando toda la información que me contaste el otro día porque en el siguiente bloque me gustaría que nos contaras un poco como... ¿Qué pasa con las personas con discapacidad y el censo de población aquí en México? Si estamos siendo tomados en cuenta para el conteo que se hace que parece que no es importante pero si tienen una idea más clara de cuántos somos quizá podrán reconsiderar todo lo que se necesita, ¿no? Todo, todo lo que se necesita y la importancia de que se atiendan también nuestras necesidades y se tomen en cuenta nuestros derechos. Y si a las personas con discapacidad en general no se les... no se les cuenta adecuadamente, no se les visibiliza de manera adecuada, quiero pensar en qué pasa con las personas con sordoseguera. Neide, hace rato me estaba... nos estaba comentando, bueno, que en los talleres que estuvieron impartiendo de repente eran nueve personas con sordoseguera y no teníamos... bueno, yo en lo personal aunque estoy muy cerca del trabajo con la discapacidad no tenía idea de que hubiera tantas personas en la ciudad y seguramente hay muchas más pero esas fueron las que se acercaron a los talleres de una segunda mirada. Entonces, bueno, qué importante saber dónde, dónde estamos, cuántos somos, todo lo que necesitamos y pues ser vistos de manera más adecuada y puntual por la sociedad, ¿no? para que podamos tener pues un desarrollo mucho más óptimo y una mejor calidad de vida. regresamos después de esta pausa para que Darío nos cuente toda la cuestión esta de los censos de población y la discapacidad. Regresamos. En la vida, céntrate en usar las habilidades que tienes. Regresamos a tu programa Todas las voces en el 1040 Radio Mujer. Continuamos, continuamos, estábamos hablando de Sordoseguera con Darío y Eneida Rendón y, bueno, en este bloque pues que Darío nos cuente un poco sobre los censos de población en México y la discapacidad y, bueno, también tiene algunas informaciones respecto a otros países que nos sirven como para contextualizar, como para definir mejor lo que pasa aquí también y para entender como de manera más amplia la importancia de que estemos, que seamos parte de los censos de población en cada país. A ver, Darío, trataré de no interrumpir. Este bloque es casi todo tuyo, así que arránquese de su ronco pecho. A ver, cuéntanos, Darío. Bueno, muchas gracias. Aquí en México la institución que se encarga de realizar el Censo de Población y Vivienda es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía cuyas siglas son INEGI y, pues, desde el año 2000, más bien, desde el año 2000 viene tomando en cuenta las personas con discapacidad en el censo que se realiza en todo el país cada 10 años. Y en este censo, pues, hasta el momento no se ha tomado en cuenta a las personas con sordoseguera. En el 2000, sí, como que un poquito se habló de discapacidad múltiple. Discapacidad múltiple se entiende como las personas que tienen dos o más deficiencias. eso es el común, aunque hay una polémica porque dicen que las sordosegueras es discapacidad única y entonces ya resulta que hay que distinguir lo que es lo que es una deficiencia y una discapacidad. La discapacidad sería la condición, las deficiencias de la parte biológica y entonces las deficiencias serían múltiples en este sentido y si la condición la condición si la discapacidad es una condición entonces es única y no existe la discapacidad múltiple. La discapacidad múltiple de todas maneras la siguen usando así porque ya se acostumbran algunos dicen discapacidad severa que la discapacidad múltiple es severa y hay personas que dicen yo tengo dos discapacidades pero no me siento tan mal. No puede ser severa. Entonces en este sentido como una condición se entendería que discapacidad múltiple sería cuando la persona tiene dos deficiencias o más y no hay un programa específico para esa para atención a esas deficiencias entonces si por ejemplo estás en una escuela para personas ciegas y eres una persona cerdo ciega en esa escuela eres una persona con discapacidad múltiple porque es una escuela para personas ciegas o sea se toma de base una de las deficiencias o puede ser también una categoría en la categoría sensorial donde está la visual auditiva y la sordociguera principalmente si una persona es ciega con parálisis y está en una escuela de de parálisis es una persona con discapacidad múltiple ya tomas de referencia la discapacidad con la que trabajas y ya como por contraste y entonces la sordociguera dice se tomó en cuenta de alguna manera en el censo pero no como tal entonces hay instituciones para personas con sordociguera aquí en México tenemos la bueno yo no estoy ahí pero tenemos pues porque existen la asociación mexicana Annie Sullivan a Somas está en la ciudad de México y es para personas con sordociguera y retos múltiples dicen allí o sea igual aquí personas con sordociguera que además tienen otra deficiencia ahí ya tenemos como base pues la sordociguera bueno entonces en el 2000 si se mencionó algo así de que pues los números hay variaciones en los números porque algunas tienen algunas personas tienen más de dos dos o más deficiencias en el censo del 2010 pues no nada más se dijeron por separadas sí por ahí ahí en la página del INEGI ya después de de que se dieron los resultados hay una notita de ese tipo de que pues hay personas que tienen dos o más deficiencias pero no nada de números sobre eso nada más de una entonces resulta que hasta ahora somos contados entre las personas con discapacidad visual y entre las personas con discapacidad auditiva doble ahora valen por dos muchachos ajá y en el censo que viene se tomará en cuenta la discapacidad Darío de lo que estuviste investigando a ver permíteme este entonces es importante porque pues por las por las características diferentes de de las personas ciegas y personas sordas ¿no? y pues bueno estaba yo pensando ya en cómo se podría hacer para que se nos tome en cuenta para hablar con el INEGI y pensé que iba a ser hasta finales de este año o principios de de 2019 cuando iban a hacer el cuestionario que se aplica casa por casa y resulta que me enteré de que en el año pasado ya estaba el cuestionario el cuestionario básico se llama que aplican casa por casa y que no se había incluido preguntas sobre discapacidad de ningún tipo no ahora no ahora pues si están que si estaban estas preguntas en el cuestionario ampliado que es el que se aplica solo a una parte de la población para tener muestras estadísticas nada más muestras entonces eso ya no no va a ser suficiente ya no vamos a saber ya no va a saber el gobierno en qué área están las personas y eso les ayuda saber en qué área les ayuda a hacer por ejemplo al Conadis el programa de de inclusión para personas con discapacidad claro programa de desarrollo de inclusión para personas con discapacidad que se hace generalmente cada sexenio y pues está habiendo campañas campañas de firmas y también hay asociaciones y personas que se han comunicado al INEGI porque por ley el INEGI tiene que hacer una consulta pública en la que explica cómo se va a hacer el censo y están los cuestionarios para que la gente lea en internet para que la gente lea y y rellene un un formulario donde expresa su punto de vista sus observaciones de si está bien o le parece que debería ser de otra manera y eso fue del 21 de agosto al 30 de noviembre allá pasó en esos días se realiza la consulta pública y entonces yo me enteré ya en noviembre y le avisé rápido a la presidenta de segunda mirada la presidenta de segunda mirada avisó al movimiento asociativo jalisciense pro personas con discapacidad madijal y en equipo se comunicaron bueno llenaron el formulario de la consulta pública y el INEGI que tenía que responder pues respondió que nuestra petición de que se hagan las preguntas sobre discapacidad en el cuestionario básico tenía poco impacto porque se estaban siguiendo indicaciones de organizaciones internacionales y que entonces mejor que la sociedad organizada de personas con discapacidad haga su propia estadística como se hace en España esa fue la respuesta voy a respirar hondo y no voy a interrumpir a Darío porque nos quedan como dos minutos pero regresando del corte les voy a decir unas cosas si continúa Darío por favor pues está si sigue habiendo intercambio de mensajes entre madijal y el INEGI que por el momento no estoy enterado de los siguientes mensajes todavía entonces vamos a ver que sucede pues porque pues hay que ver si realmente eso funciona o si el INEGI tiene que seguir haciendo el censo la gente el común aunque haya asociaciones que critiquen cualquier defectito del INEGI comúnmente la gente confía en las estadísticas del INEGI si es la fuente más confiable entonces a veces no podemos presentar un proyecto sobre sordoseguera porque la gente dice es que son muy poquitos exacto y quién de dónde sacan los números ah pues del INEGI y como el INEGI no los tiene no existe pues se imagina nada más que ay es que sí voy a llorar de verdad a ver lanzo la pregunta al aire quienes nos escuchan qué piensan de esto que nos está contando Darío ahora yo creo que si es necesario pero ustedes qué piensan digo cuando el país destina un presupuesto para un determinado sector de la población y para programas para ese sector pues evidentemente mira primero las cifras pero si no aparecemos ni siquiera en las cifras pues vamos para atrás ¿no? otra vez estamos ahora sí que todo lo que se ha trabajado para ser vistos está como un poco en riesgo me parece para entregar un proyecto tanto a nivel federal en instituciones gubernamentales como a nivel privado siempre te piden números sí, sí qué bonito proyecto pero para cuántos quiénes dónde y eso generalmente la fuente oficial es el INEGI ¿no? y si el INEGI no está tomando en cuenta este sector creo que sí se genera un conflicto y lo que dice Darío de que lo hagan las asociaciones tenemos un problema a veces con las cosas de tomar modelos internacionales por un lado está bien es importante y estar a la vanguardia estar a tono en el mismo en la misma sintonía que lo que se hace a nivel internacional pero hay algo que hay que subrayar que es el contexto de cada país tenemos que irnos a la pausa ya nos vamos a la pausa Darío pero pues quédense con la reflexión ahorita regresando les digo algo que me falta por decir al respecto de ese tema respiraré hondo durante la pausa para decirlo lo más relajada regresamos la única discapacidad en la vida es la mala actitud continuamos escuchando todas las voces en el 1040 Radio Mujer Radio Mujer Ay caramba si yo les contara las cosas que se comentan fuera del aire de verdad lo digo siempre pero nunca les voy a contar nada pero aquí iba a haber a una persona golpeada con un bastón pero se salvó porque entramos al aire otra vez bueno pero volvemos ya lo bueno es que eso me relajó porque si no iba a ladrar en lugar de opinar ahorita que regresáramos pero les decía que había una cosa importante tomar en cuenta que realmente es muy importante que es el contexto España quizás se puede quizás tiene la posibilidad de hacer su estadística y es más o menos confiable porque en España hay como ah me olvidé ahora de la palabra pero tienen como más cultura como de asociación a la afilación como de afiliación ajá de afiliarse la gente con discapacidad no se diga las personas ciegas no sé cómo esté la cuestión con las personas sordos ciegas realmente pero creo que está un poco más visibilizado que aquí y están mucho mejor organizados y tienen como más esa cultura de asociarse y afiliarse a diferentes organizaciones entonces es confiable porque la mayoría me atrevo a decir que la mayoría de personas con discapacidad están asociadas y en especial la discapacidad visual pues es por ejemplo es de los que mejor organizados están con lo de la ONCE y creo que la ONCE también trabaja algunos asuntos de sordoseguera no lo sé ahí sí no lo sé pero México tiene otras condiciones no tenemos una asociación nacional por ejemplo hay pequeñas asociaciones pero incluso no todas las personas en una ciudad estamos afiliados a alguna asociación por ejemplo mi caso yo no estoy afiliada a ninguna asociación ¿no? y muchas personas con discapacidad de cualquier tipo de discapacidad no están asociadas la sordoseguera aquí en México por ejemplo no está tan visibilizada algunas personas ni siquiera asumen que podrían ser categorizadas en este tipo de discapacidad entonces partiendo de allí pues sería muy poco confiable que las pequeñas asociaciones dispersas que hay en nuestro país aunque sean muchas hagan la estadística me parece irresponsable en realidad esa es la opinión que hago a título personal Valeria Guzmán Díaz es lo que piensa ¿no? ¿tú qué piensas? ¿tú que estás en casa? ¿qué opinas de que el INEGI no se encargue de esta parte? ¿cuándo es la fuente más confiable en cuanto a números se refiere? ya voy a respirar no me voy a enojar tanto y bueno vamos cerrando con el tema bueno volvemos un poco a la sordoseguera que incluso esta cuestión del INEGI nos sirve un poco también para dar marco ¿no? ¿qué tan vista está o qué tan visibilizada está la sordoseguera en nuestro país? se ve que no mucho y si la discapacidad ya está en esos aprietos no quiero pensar en qué sucede con la sordoseguera entonces pues lo que me quedaría por preguntarles a los dos Darío y Neibi es ¿qué necesidades tienen las personas con sordoseguera en los diferentes ámbitos ¿no? en lo educativo en lo laboral en la cuestión del acceso al deporte el entretenimiento y la cultura por poner algunos ejemplos ¿no? de cosas que son derechos de cada persona independientemente de su condición ¿qué tanto las personas con sordoseguera tienen acceso a esos derechos o qué necesitan para tener ese acceso? Neibi Bueno mira básicamente decimos que las personas con sordoseguera tenemos en mayor grado dificultades para la movilidad la comunicación y el acceso a la información entonces para resolver esto utilizamos capacidades de los temas sentidos el tacto el gusto el olfato y pues el intelecto la memoria etcétera y claro quienes tienen resto auditivo o visual pues también lo utilizamos y pues en lo educativo por ejemplo hay que aprender a leer y escribir en sistema braille y también para la comunicación con las personas que sí ven pues en computadora la máquina y bueno también las las personas que casi no hablan pues se comunican en lengua de señas también se necesita aprender lengua de señas o métodos alternativos ya las que están ya grandecitas que aprendieron el braille pues aprenden el braille en los dedos y bueno pues en las diferentes escuelas a veces necesitan por ejemplo estar cerca de del maestro las que escuchan algo otras tener un intérprete y pues así es generalmente en cualquier ámbito hay que estar donde se pueda dar la comunicación que es lo lo que más se ve afectado la comunicación y para la movilidad en la calle pues en las que no pueden escuchar la dirección de los carros o ver los carros pues tienen que salir acompañadas o si tienen recursos pues en taxi sí a ver y Neidy tú que nos puedes decir bueno a grandes rasgos yo creo que algo muy importante y una necesidad muy muy especial es que las personas con su ceguera no estén aisladas necesitamos estar con las personas con la gente con los demás trabajar en equipo pues acá de segunda mirada vimos también algo muy muy padre a la hora de trabajar en equipo con personas sordas que nada más son sordas y personas que nada más son ciegas y se hizo un trabajo en equipo muy padre porque por ejemplo a veces este hacíamos algunas actividades de aprender los meses en lengua de señas y los chicos sordos les tomaban las manos a quienes no veían y les enseñaban y entonces era un trabajo en conjunto muy muy este muy padre donde cada quien podía ponía lo que mejor podía poner ¿verdad? entonces es muy importante ojalá y se inventaran unas super tecnologías que por ejemplo nos dijeran cuando viene el camión en braille o no sé o con vibraciones este que los choferes fueran más sensibles que si les decimos me bajan en tal calle de verdad me bajaran en esta calle eso nos daría muchísima más independencia claro y más tranquilidad también porque bueno depender de terceras personas de repente si es cansado y más cuando no puedes pagar tu guía o intérprete si no lo puedes pagar entonces tienes que arreglártelas como puedas que tu hermano que tu papá que tu mamá que tu vecino pero si tienen que ir al trabajo también tienen sus ocupaciones entonces la persona con su deseguera ya no se mueve ¿por qué? porque pues si es muy arriesgado en una sociedad en la que vivimos actualmente claro uy es que y es que es eso si no tienes los recursos para pagarte el intérprete o pagarte el taxi o el transporte privado ¿qué haces? esperar a que alguien de las personas que están en tu alrededor te puedan apoyar y pues eso reduce mucho las posibilidades de moverte ¿no? sí a todos los niveles que te puedo decir yo en la parte de la de la educación cuando perdí por completo el oído bueno ahorita ya escucho por un implante coclear pero cuando lo perdí por completo era así o sea tú ya no puedes seguir aquí en la escuela y si yo no tenía para pagarme un monitor que me acompañara a la escuela este entonces yo realmente duré hasta cuatro años sin poder ingresar a una escuela qué desesperación ¿no? sí debe ser frustrante cuando es eso cuando dependes de otras personas así inevitablemente ¿no? entonces pues nos quedamos con esas ideas con estas pinceladas ya hemos hablado en otros en otras ocasiones sobre el tema pero bueno hoy queríamos volverlo a tocar creo que no nos cansaremos de hablar al respecto es importante como pues para que sean más visibles estas necesidades y bueno en el tema trabajo en el tema laboral ya ni qué decir ¿no? la cuestión de el acceso a un trabajo digno para las personas con discapacidad en general es muy complicado y bueno en la cuestión de la sordoseguera pues más complicado aún por esta cuestión de la comunicación entonces pues nos quedamos con todas esas reflexiones nos quedamos también con la cuestión del INEGI del conteo de personas con discapacidad de tomarlas en cuenta en los cuestionarios o no de si las asociaciones por aparte harán su propia estadística pensemos en todo eso quienes nos escuchan piensen qué opinan y bueno si se pueden sumar a la causa estaría bueno también porque yo creo que si necesitamos hacer fuerza hacer equipo las personas con discapacidad pero también que las personas sin discapacidad sean empáticos con nosotros y que piensen un poquito también en esas necesidades porque recordemos que pues la discapacidad no es sólo un asunto de unas cuantas personas o de un sector sino que bueno pensando en las causas por las que se puede tener una discapacidad pues todos estamos expuestos así que deberíamos de hacernos la vida más sencilla para todos porque en algún momento tú que nos escuchas podría ser el que estás sentado del otro lado de esta mesa contándonos su historia aquí en todas las voces y pensando en cómo resolver diferentes asuntos de tu calidad de vida y tu desarrollo teniendo una discapacidad así que bueno pues nos quedamos con esa reflexión y otras que ustedes hayan hecho en casa seguramente yo ya no no me voy a enojar lo prometo y bueno tenemos a ver ahí tenemos uy dos minutos como para decir solamente adiós casi casi muchachos muchas gracias Darío muchas gracias Neidy gracias a ti Valeria por habernos invitado saludos a todos los que nos están escuchando y que por ahí nos conocen Darío muchas gracias sí muchas gracias y pues esperemos que se resuelva bien esto de descenso porque si las asociaciones son las que tienen que hacer la estadística vamos a tener que ir casa por casa como lo vamos a hacer bueno no tenemos en Venezuela por ejemplo se pusieron a buscar a personas cerdos ciegas y entonces como no tienen los recursos para eso pidieron a a grupos como testigos de Jehová que van casa por casa para pedirles que les avisen si encuentran personas cerdos ciegas entonces quiénes son los que van a andar casa por casa aquí en México pues los encuestadores que contraten el INEGI pero las asociaciones no tienen todo ese presupuesto ni esa cantidad de gente creo nos tenemos que despedir Darío muchas gracias muchas gracias Neidy quiero que alguien que tengo aquí a mi lado solamente diga hola y adiós hola y adiós ay bueno se llama Lolita y algún día la vamos a entrevistar bueno María bueno ya no sé tiene dos nombres pero luego la vamos a entrevistar por lo pronto soy la señorita con nombre de escuela si hay una escuela que se llama como ella además y que luego la tendremos como entrevistada pero hoy solo quería que dijera hola y adiós y ya nos vamos muchas gracias pasen un bonito fin de semana y descansen relájense y nos escuchamos próximo sábado en punto bueno no en punto no después del noticiario de las ocho de la mañana aquí en Radio Mujer muchas gracias hasta la próxima adiós adiós y Gracias por ver el video.